¿Qué tal amigos de Pregoneros Cuatro T Noticias? Es un gusto estar con ustedes en esta videoinformación. Hoy amigos pues ya se dictaron las reglas las reglas que son importantes para llevar a cabo este procedimiento en el que las corcholatas y los aspirantes del frente amplio opositor están buscando ganar en sus propios partidos o alianzas porque ya prácticamente son todos aliados para la candidatura presidencial pero aquí hay un detalle el INE ha logrado callar al presidente y ahorita que ya decidieron cuáles iban a ser las reglas del juego pues resulta que salen muy muy a favor de la oposición de hecho podrían criticar las acciones del gobierno federal pero con la ventaja de que pues supuestamente AMLO no podría responder a estas acciones y qué es lo que ha hecho el presidente pues en la mañanera dedica una sección al no lo digo yo y por eso es que ha podido darle la vuelta a esas medidas cautelares que ha hecho el INE para callarlo para censurarlo y luego dicen que el presidente es el autoritario no amigos todavía el INE se tiene que reformar estamos viendo desde antes de que saliera Lorenzo Córdoba y hoy todavía existe un pequeño grupo que sigue la misma línea de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama a pesar de esto todavía el diputado Hamlet Almaguer pues deja bastante en claro que el hecho de que tampoco sea necesario que dejen sus cargos tanto la votarga Xochitl Galvez como el diputado presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill podrían caer en un delito que al final de cuentas los podría censurar por supuesto que eso no va a pasar porque estamos viendo el INE como le ha dejado las puertas abiertas a toda la derecha e intenta censurar cada vez más a Morena a pesar de ello Hamlet Almaguer invita a estos dos legisladores a que dejen su cargo porque más claro no puede ser no hay piso parejo como bien lo 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 explica en esta entrevista Hamlet Almaguer y nos explica qué es lo que significa estas modificaciones a ciertos artículos para poder tener control en estas dos campañas que las dos dicen no ser campañas así que amigos vamos a escuchar al diputado Hamlet Almaguer que nos explique a detalle todos estos lineamientos que dejó el INE y cómo seguramente el presidente va a poder encontrar de alguna manera algo para poderse las voltear de nueva cuenta a estos conservadores del INE en esta página pues ya la sala superior está reconociendo que puede existir un enlace una consecuencia natural entre estos procesos inéditos y una eventual candidatura y por esa razón pues se emiten lineamientos para preservar principios constitucionales entre ellos el de la equidad en la contienda que tiene muchas vertientes uno es el del tope de gastos de campaña que desde nuestra perspectiva pues está alto se fijó en 34 millones de pesos morena como sabes le asignó a cada uno de los aspirantes 5 millones de pesos para este proceso el instituto pues le permite al al tribunal tomar esa determinación esto que estás poniendo en pantalla julio es muy importante porque ya sobre la marcha de esta los consejeros reaccionaron y nos presentaron ya ajustes que desde nuestra perspectiva son relevantes el primero muy importante está en el artículo 18 no sé si tengan oportunidad de escrolear es la página 6 el artículo 18 y ahí te voy a leer lo que decía en la propuesta que presentó el INE a ver si se puede acercar ahí a la columna izquierda perfecto mira decía a quienes sean además personas inscritas hablando de los servidores públicos no les serán aplicables las restricciones de participación establecidas o sea la propuesta del instituto venía en el sentido de blindar a quienes tuvieran la doble cachucha de servidor público y aspirante en esta contienda en estos procesos internos pues nosotros dijimos que era contrario a la lógica que si se quería preservar la equidad en la contienda se les diera una carta en blanco a los que eran aspirantes entonces te vas a te vas a poder fijar que en la columna de la derecha en ese mismo artículo 18 se eliminó el segundo párrafo solamente quedó el primero ahí ves entonces eso salvaguarda ese cheque en blanco para particularmente xochitl gálvez y santiago krill porque del lado de morena ya todos los aspirantes se habían separado de sus de sus cargos se elimina ya por la discusión y por el lado de los aspirantes del frente amplio y específicamente pienso pues en xochitl gálvez y en santiago krill pues van a entrar a un terreno muy delicado en el cual o renuncian a los cargos y entonces ya asumen una postura similar a la que tienen los aspirantes de morena y sus aliados o se mantienen en sus cargos pero sujetos a un riesgo constante de infringir ciertos lineamientos como este artículo creo que el 17 así es hamlet si y viene también en la parte del 16 sobre la propaganda y en otros aspectos que se tienen que estar revisando caso por caso puede ser no solamente en los eventos masivos sabes también en la difusión de las encuestas y de los procesos si te vas al 13 ahí hay una regulación para las encuestas y en el artículo 14 que no está en esta página porque no se modificó si se establece de un cargo a los gastos cuando tú divulgues encuestas y las utilices con un fin de propaganda política pero te pongo un ejemplo que no es necesariamente el de eventos masivos santiago krill como presidente de la mesa directiva tiene dentro de sus facultades y atribuciones la designación y la coordinación de los trabajos del área de comunicación social de la cámara de diputados porque la mesa directiva es un órgano de gobierno y tiene esta atribución pues si él utiliza en algún momento la plataforma política y plataforma mediática que le ofrece la cámara de diputados para hablar de su proceso personal pues me parece que estaría incurriendo en el uso de recursos que le está proveyendo la cámara para ese propósito individual lo más sano entonces incluso por su propio bien es que se puedan retirar de el cargo que están ejerciendo adicionalmente tengo conocimiento quizás sea en este momento la sesión o en las próximas horas que hoy la comisión de quejas va a resolver sobre una petición de medidas cautelares especialmente sobre santiago krill pero hasta que el tribunal de a conocer el sentido de la determinación pues vamos perdón el instituto la comisión de quejas del instituto de a conocer esto pues vamos a estar enterados porque las resoluciones de la comisión de quejas pues tienen un grado de privacidad no no se transmiten en vivo hamlet muchas gracias por esta información y este contexto sólo cierro preguntándote ayer escuché por la postura de morena ante el consejo general del ine en el sentido de que es una pues una contradicción o una aberración que se permita que alguien pueda seguir siendo legislador pueda cumplir con sus funciones legislativas presidir la mesa directiva de la cámara de diputados y luego ir a un acto ese mismo día a un acto político a su favor aunque no sea preponderante su presencia y luego decían puede insultar o decir o criticar al presidente de la república y el presidente de la república debe guardar silencio en esta hipótesis como va todo esto gente no hay no hay piso parejo fíjate porque el presidente de un poder que sería el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados puede criticar las acciones del gobierno e incluso llegar al límite de las ofensas pero el presidente de la república no se puede pronunciar sobre este proceso interno en donde ese servidor público participa como aspirante y tampoco parece le podría dar respuesta a lo que se hace desde un tercer poder porque la presidenta de la suprema corte puede viajar al extranjero y desde allá pues criticar al al presidente de la república a su gobierno y al movimiento que lo llevó a la presidencia no hay entonces piso parejo entre los titulares de los tres poderes en un momento en el que el debate público pues debe de permitir estas expresiones me parece digno de reconocer que el consejero uc keep espadas mencionó ayer en sesión por ejemplo que no se debería de restringir este debate especialmente en el caso de la continuidad de los programas sociales pero que todo debe ser debatible en una democracia ahí igual pues va a ser caso por caso julio y a ver qué determina el tribunal también en estos en estos asuntos pues esto es lo más penoso que veo de estas reglas que es es increíble que de alguna manera el presidente no se pueda defender de estos ataques que esta derecha opositora y a través de las instituciones que todavía hay personal conservador sobre todo en el INE en el poder judicial donde es necesaria ya las reformas electorales por eso hay que aplicar el plan B pero al final de cuentas esto de verdad que me parece verdaderamente indignante que que puedan existir estas críticas del poder y más viniendo imagínense el representante del congreso de la unión es santiago krill y él como presidente del congreso de la unión puede criticar estas acciones y ellos esperan que el presidente no diga nada cosa que no va a suceder y por mucho que ellos digan que está AMLO violando la ley no la está estirando sí por supuesto pero nunca intenta violar la ley y por eso creo necesario que se apoye y se defienda al presidente ante estos embates que se dan día tras día desde el poder mediático desde el poder político desde el poder empresarial y que parece que hoy en día se siguen arreciando los ataques porque saben que no atacan a la corcholata están atacando al presidente y él solo está resistiendo todos y cada uno de estos de estos ataques para que las corcholatas puedan seguir caminando allá con el pueblo raso mostrando de lo que pueden llegar a ser capaces de llegar a ser presidentes cualquiera de ellos de la república y recuerden que tenemos que apoyar a quien sea al que gane la encuesta aquí nada de que porque me agrada shame bone pero me le tiro hebrar porque eso no es de gente que realmente esté apoyando esta transformación así que amigos de pregoneros les agradezco su compañía en esta video información los invito a suscribirse al canal también los invito a mi canal politiquero noticias y vecino político subimos contenido todos los días para que ustedes puedan mantenerse bien informados si el video les gusta apóyennos con su like escriban sus comentarios y ayúdennos compartiendo estos videos por mi parte es todo recuerden mi nombre es cristian nos vemos en un próximo video es cuanto